Seguidamente proyectaremos la ponencia Parlamento Abierto y Bibliotecas Parlamentarias a cargo de Fabiola Rosales, Directora del Servicio de Información y Análisis Especializados de la Coordinación de Información, Bibliotecas y Museo de la Cámara de Diputados de México y miembro de la Red de Bibliotecas Parlamentarias de América Latina y el Caribe. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Alejandro Santa, Marcelo Elero, muchísimas gracias. Pues les voy a presentar alguna información acerca de cómo convergen el tema del Parlamento Abierto y las bibliotecas parlamentarias. Mi nombre es Fabiola Rosales y yo dirijo los servicios de información y análisis especializados en la Coordinación de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo de la Cámara de Diputados de México. Este tema, la verdad, es que es un tema intrínsecamente vinculado con nuestro quehacer. Ya sabemos que la desafección ciudadana hacia sus representantes no es un lugar común y no solamente prima en nuestra región. Les he traído aquí algunas estadísticas de prácticamente todas las regiones del mundo en donde la confianza de la población hacia sus parlamentos ha ido a la baja. En Europa, por ejemplo, tenemos un 58% de personas que tienden a no confiar en su Parlamento Nacional. La parte de abajo izquierda, tenemos el caso de África, que si nosotros sumamos la confianza que identificaron para nada y solo un poco, hacen el 50.7% de su población que no confía en sus asambleas nacionales. Vamos a seguir con el caso de América Latina, en donde se midió que hay ninguna confianza o poca confianza, con un total del 75% en la esquina superior derecha. Y por último, tenemos el caso de la región árabe, en donde absolutamente no confían en sus representantes, junto con, confían limitadamente en su Consejo de Representantes, suman el 77.9%. Entonces, bueno, esta desafección de los ciudadanos hasta sus representantes no es algo privativo de nuestra región. Existe en todo el mundo. Y eso ha generado conflictos, falta de gobernanza y otros más. Por ejemplo, en el año 2005, ya teóricos y los ojos como Jürgen Habermas, nos habla de una democracia diferente, una democracia en donde sea deliberativa y los ciudadanos tengan un peso específico. Les voy a leer una cita. Dice, de tres modelos de democracia, sobre el concepto de una política deliberativa de 2005, y empieza la cita. Los derechos ciudadanos, entre los que sobresalen los derechos de participación y comunicación política, son más bien libertades positivas. No garantizan la libertad respecto de coacciones externas, sino la participación en una práctica común, cuyo ejercicio es lo que permite a los ciudadanos convertirse en aquello que quieren ser. Sujetos políticamente responsables en una comunidad de libres e iguales. Entonces, el modelo de parlamento abierto del que les voy a contar coincide con esta definición de Habermas. ¿Y por qué? Vamos a seguir. En 2011, ocho países se reunieron y firmaron una alianza para el gobierno abierto justamente para atender puentes para que los ciudadanos pudieran participar en la toma de decisiones del Estado. Para enero de 2012, varios países de América Latina y España firmaron la Declaración de Santiago sobre transparencia e integridad en los parlamentos y los partidos políticos. Y en septiembre de este mismo año, se firmó internacionalmente la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria. En inglés, Declaration of Parliamentary Openness. Y esta declaración ha cosechado muchas firmas de decenas de países. Hasta ahorita son 85 países y diferentes organizaciones las que ha firmado esta Declaración de Apertura Parlamentaria. Todo esto, bueno, pues ya Parlaméricas ha propuesto una definición de parlamento abierto que cito y es una forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos que fomenta la apertura y la transparencia de los parlamentos con el fin de garantizar el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y altos estándares de ética y probabilidad en la labor parlamentaria. Y justamente es lo que conocemos como pilares del parlamento abierto que tienen ustedes ahí, que son los que van a hacer el fuerte de este concepto que quiere que el ciudadano esté al centro de la decisión política que se toma en los poderes legislativos. Bueno, solamente os voy a ampliar un poquito de la Biblioteca Parlamentaria porque ustedes son expertos, pero quisiera retomar algunos conceptos. En 1993, los primeros lineamientos de bibliotecas parlamentarias editados por la IFLA definen a nuestras instituciones como establecidas para asistir a los miembros, funcionarios y personal de los órganos legislativos o parlamentarios a nivel nacional y con la característica que generalmente son para su uso exclusivo. Años más tarde, en 1996, Cole, por ejemplo, identifica dos diferentes bibliotecas parlamentarias. Él les llama las propiamente dichas y las híbridas. Las propiamente dichas quiere decir que se dedican solamente a la atención de los representantes de la nación, en cambio, las híbridas las identifica con que algunos de sus servicios los abren a la ciudadanía. Para la edición de 2009 de las directrices de bibliotecas parlamentarias editadas por la IFLA, Cunningham hace una definición de que las bibliotecas de los parlamentarios son bibliotecas especializadas, ya que sirven a unos usuarios muy particulares, es decir, nuestros representantes nacionales. Pero también él dice, las bibliotecas también apoyan a la institución en su conjunto, por lo que pueden tener funciones adicionales, como por ejemplo, suministrar información sobre la institución parlamentaria al público en general. Entonces, ya vamos viendo cómo poco a poco se va integrando esta figura de la persona, del ciudadano, en la definición propia de las bibliotecas parlamentarias para arribar a el año pasado, 2022, que es la tercera edición de los lineamientos de las bibliotecas parlamentarias de la IFLA y de la Unión Interparlamentaria, en donde definen ya claramente a la biblioteca parlamentaria actual. Y dice, la biblioteca parlamentaria de nuestro tiempo opera en un sistema complejo. Se trata de una entidad con estructura y actividades internas propias que responde a o interactúa con usuarios, partes interesadas, asociados y ciudadanos. Entonces, en esta definición ya se integra completamente a la ciudadanía en este interés de las bibliotecas parlamentarias. Bueno, entonces ya tenemos por una parte el concepto de parlamento abierto, del modelo de parlamento abierto, que pone al ciudadano en el centro de la decisión legislativa y por otra parte a la biblioteca parlamentaria, bueno, pues como una institución propia de los congresos, de los parlamentos, de las asambleas, pero que tiene que ver ya también con el ciudadano. Y ahora bien, vamos a comentar un poco que el modelo del parlamento abierto, bueno, pues es un modelo que se institucionaliza a través de planes de acción. Estos planes de acción son documentos oficiales que los parlamentos firman y en los cuales se establecen compromisos y acciones por cada uno de esos compromisos. Mientras que los planes de gobierno abierto, más de 70 países en el mundo lo tienen, con un corte de 2021, solamente 15 países en el mundo tenían un plan de acción de parlamento abierto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice un análisis, revisé de estos 15 planes de acción de parlamento abierto, cuántos de estos planes incluían a sus bibliotecas parlamentarias en alguna acción o en algún compromiso. Y resultó que fueron siete países que sí la integran, es decir, casi el 50% de estos países integran a su biblioteca parlamentaria en su plan de acción de parlamento abierto. Aquí se los muestro, está Chile, que ya lo integró en dos planes de acción, tienen que ver con acciones de solicitudes públicas, de datos abiertos y de la biblioteca como actora involucrada en todo este proceso de apertura parlamentaria. Georgia también lo incluyó, porque también hace las veces de una biblioteca nacional. En Grecia también en su plan de acción incluyen a sus bibliotecas por la cuestión de proveer y promocionar los materiales digitales que se editan en el parlamento, así como porque ellos también realizan exposiciones museográficas dentro de su biblioteca. El siguiente país que ya está integrado plenamente al modelo de parlamento abierto es Kosovo. Kosovo ya lo integra en uno de los compromisos que se refiere a la participación de la ciudadanía y la sociedad civil en los trabajos de la Asamblea y a sus bibliotecas y a sus archivos para permitirle a los estudiosos y a los investigadores y al público en general el acceso a la documentación parlamentaria. En Marruecos también hay compromisos en específico que el centro de servicio de apoyo y creen en una biblioteca electrónica sobre democracia participativa. Sri Lanka es otro de los países que tienen en su plan de acción de parlamento abierto a su biblioteca y esta tiene que hacer actividades para archivar los documentos que serán publicados después en su sitio web institucional y imprimirles mecanismos de búsqueda y de fácil recuperación de información. Y por último Paraguay también integró a su biblioteca en relación a los documentos históricos para tener acceso abierto para poder a través de la digitalización y también en la participación de las redes sociales institucionales. Entonces bueno, estos son los países que plenamente han integrado sus bibliotecas pero ¿qué pasa con los demás cientos de países que pues no nos podemos integrar a un plan de acción? ¿Por qué nuestros parlamentos pues en definitiva no tienen planes de acción en ese parlamento abierto? Entonces me di a la tarea de analizar justamente las publicaciones que den cuenta de estos ejercicios de parlamento abierto estas actividades que tengan una simetría con los pilares del parlamento abierto en las bibliotecas parlamentarias de otras partes del mundo. Y bueno, aquí un poquito hacemos el resumen de que de 15 planes de acción de parlamento abierto en 7 están sus bibliotecas parlamentarias en estas actividades que es transparentar la información acceso a la información, utilización de datos abiertos, exhibiciones museográficas, bibliotecas digitales, redes sociales, información histórica. Bueno, ese es el resumen de estas 7 bibliotecas que están en los planes de acción de parlamento abierto y las otras bibliotecas que no estamos en planes de acción pero que sí estamos haciendo actividades de parlamento abierto. Bueno, pues estos son los hallazgos que yo encontré. Sí les quiero comentar que solamente son, digamos, resultados, hallazgos publicados, sobre todo en literatura especializada. Esto no quiere decir que no existan más países que están haciendo actividades que tienen que ver con que abren el parlamento a la ciudadanía, sino solamente aquellos países y aquellas bibliotecas que lo han comunicado de una forma en una publicación, en algún libro, en alguno de los informes de la Alianza para el Gobierno Abierto, de la red de parlamento abierto. Es por eso que solamente van a encontrar estos países, insisto, no significa que sean todos los que hay en el mundo porque hay otros que lo hacen pero no lo han comunicado y sus buenas prácticas tampoco han sido, bueno, pues registradas en algún archivo, en algún documento. Y de estos países que identifique y ustedes pueden ver que hay en la parte de la derecha son estos pilares de parlamento abierto, que es acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y etiqueta y prioridad. Estos son de sus servicios los que se alinean con estos pilares. Y pues identifique 52 acciones diferentes. Aquí no les pongo las 52 acciones, solamente algunos actividades que me pareció importante resaltar y que tienen que ver con el acceso abierto a los reportes de investigación y a la colección de depósito legal. Los horarios accesibles, que ustedes, bueno, pues finalmente tienen un 24-7 en su biblioteca, el Congreso Nacional, pero hay otras bibliotecas que han abierto sus puertas a altas horas de la noche para que todas las personas saliendo de su trabajo puedan acceder a sus colecciones. Muchas bibliotecas también han organizado talleres de fomento a la lectura, de creación literaria, de creación artística. Y ellos a veces están dirigidos a un sector específico, por ejemplo, pueden ser personas mayores o personas, niños, niñas, o abiertos al público en general. Hay muchas bibliotecas parlamentarias que ofrecen servicios de extensión bibliotecaria. Igual, en Argentina la verdad es que está la vanguardia, el bibliobús, el vagón del tren, la valija viajera. Hay también muchísimas que tienen proyectos de acercamiento al Parlamento que pueden cristalizarse, por ejemplo, en cursos de introducción al trabajo parlamentario, en exposiciones museográficas, visitas guiadas, espectáculos culturales, entre otros, conciertos, obras de teatro, etc. También ofrecen, bueno, pues bibliotecas digitales y repositorios que justamente hacen este acceso a la información parlamentaria más accesible, ¿no?, que todas las personas puedan consultar su información. Hay también muchos y muy buenos proyectos y sobre todo en nuestra región de América Latina para mejorar la consulta de información parlamentaria, por ejemplo, la ley fácil, mejorar la consulta de los procesos legislativos, de la visualización de los presupuestos nacionales. Y, bueno, pues aquí hay también otra base de datos europea que justamente crea fichas para que los ciudadanos puedan conocer cómo afecta en sus vidas diarias la decisión del Parlamento Europeo. Se usa también software libre, pues el catálogo COJA. Hay información histórica, obviamente, y se difunde mucha información histórica en las bibliotecas parlamentarias. También identifiqué que hay quienes visibilizan mucho la biblioteca parlamentaria como un canal adicional de comunicación entre ciudadanos y representados. También, bueno, pues se integra información en las plataformas nacionales de transparencia, como es el caso, por ejemplo, de México. Se visibiliza los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, con títulos como legislación 2030, que identifica cómo que aprueban, qué leyes aprueban los parlamentos que tienen que ver con estos objetivos y las metas de cada uno de estos objetivos. Y, bueno, pues se promueve también la expresión ciudadana y el trabajo colaborativo. Hay muchos ejemplos de ello. Uno de ellos es nuestra red de investigadores parlamentarios en línea que organizamos aquí en México, pero hay muchos proyectos para que les permite a la ciudadanía expresar sus opiniones desde las bibliotecas parlamentarias. Y, bueno, pues es un resumen de una investigación que realicé hace dos años. Cualquier comentario o sugerencia es bienvenido. Les dejo mi correo personal. Y también, si se ofrece información acerca de México, de información parlamentaria de México, con mucho gusto estaremos muy contentos de recibir sus solicitudes de información a este correo electrónico institucional que les incluyo aquí. Pues muchísimas gracias y pasen unas excelentes jornadas de trabajo. Hasta la próxima. Gracias.